El enfoque, los tipos de comunidad. Crear comunidad a partir del aprendizaje colaborativo tiene incontables ventajas, tanto en la dinámica del propio aprendizaje como en las habilidades, los lazos sociales y las motivaciones comunes que emergen y se fortalecen. Durante la experiencia de aprendizaje escolar en cualquier nivel, el trabajo colaborativo tiene ventajas como generar mayor autoconfianza, optimizar la enseñanza, disminuir la dependencia del profesor y contribuir a la sana interdependencia, fomentar la responsabilidad individual y potenciar el pensamiento crítico. Con las actividades colaborativas se gesta el sentido de comunidad y según su cohesión y evolución, trasciende el tiempo y el espacio del curso. Estas comunidades de aprendizaje que se reconfiguran como comunidades digitales por su especial parecido con estas, pueden tomar enfoques particulares de acuerdo a los propósitos, intereses y actividades que hacen afines a sus participantes, tomando como referencia los tipos de comunidades digitales que propone Richard Millington, estas podrían ser Comunidad de acción, para quienes quieren cambiar algo en el mundo, se proponen metas y se enfocan en el avance hacia esa meta, señalar los progresos y alcances es para ellas esencial. Comunidad de interés, un grupo unido por una pasión en común, se comparten noticias, discusiones, novedades, eventos y eventualmente pueden generarse vínculos laborales o sociales. Comunidad del lugar, ligadas por una ubicación común, los vínculos con eventos, organizaciones o personalidades locales constituyen su principal interés, aunque pueden compartir también acciones, intereses, circunstancias o prácticas. Comunidad de práctica, para quienes participan en la misma actividad, sus afinidades pueden ser profesionales o hobbies y se enfocan en documentar conocimiento compartido y promover discusiones de valor para sus miembros. Comunidad de circunstancias, para quienes comparten situaciones afines de carácter más personal que toman un rumbo de apoyo mutuo, se comparte diversidad de recursos y se genera conversación a partir de la empatía. Las habilidades cultivadas por las experiencias de aprendizaje colaborativo se proyectan en la participación en estas comunidades digitales que trascienden por interés propio más que por compromiso. En la actualidad, el entorno laboral y profesional demanda cada vez más dinámicas de trabajo en equipo y estructuras horizontales con participantes heterogéneos y multiculturales, así como aprendizaje a lo largo de la vida. Para estas capacidades, una comunidad de aprendizaje que ha experimentado actividades de participación, cooperación, de comunicación asertiva, de tutorización a pares, de mentoría y o de co-creación, es un semillero de gran potencial que bien puede tener cabida en los distintos tipos de comunidades digitales. Gracias.